¡Mira! ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué guay! ¡Me cuelgo! Eh... ¿Cómo vi distancia de seguridad? ¡Ole! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Corre! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Tiempo! ¡No! ¡No te mueras! ¡Por favor! ¡Está una bala! ¡Corre! ¡No! ¡Pero dale la bala! Hemos vuelto al cuparco ¡Male! ¡Guau! ¿Por qué no salta? Pues súbete ¿Por qué no funciona? ¿Y yo? ¡Ahora, ahora! ¡Ansiosa! Toma ¡Poing! ¡Poing! ¡Dale al rojo! ¡Vale, no! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Poing! ¡O tú o yo! Pues yo, obviamente ¡Tres, dos, uno! ¡No puedes estar encima mía! ¡Dos! ¡Poing! 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 ¡Oh, lo que hay! ¡Aparta, que tengo la llave! ¡Okey! ¿Has visto cómo se nos ha guardado el nivel? Sí No, no lo he visto ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¡Me has matado! Yo no he hecho nada Mira, cuando tire la caja te le pones todo ¡Ah! ¿Me pongo encima de la caja? Sí Tíramelo encima Una, dos y tres ¡Ves! Espera, espera ¡Me subo, me subo! ¿Pero te vas a morir? ¡Oh! Pero tira, tira, tira ¡Eh! ¡Súbete! No, ahora tengo que volver y subirme Pero aquí, súbete, ¿no? ¿Cómo te voy a subir ahí? Ah, ¿no te puedes subir? ¿Qué me vas a tirar la caja? ¿Cómo estás cogiendo la caja con un trozo del cerebro? ¿Quién ha dicho eso? ¿Pero qué has hecho? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no podemos conseguirlo ¡No! ¿Qué? 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 Mira, podemos hacer esto Aparta No podemos hacer Empuja, empuja Ven, ven, ven Mira Súbete encima mía No, encima de mi cabeza No, súbete tú encima de esto Y ahora salta Y encima de mi cabeza Y lo coges Vale Salta ¡Bien! ¿Ves? No era tan difícil A ver Muy fácil, ¿no? Estos niveles O muy buenos Nivel 1 de 3 ¿Qué es eso? Mira, corro ¡Hola! ¿Qué es eso? Eh, que se empuja Es como la torre de pizza Mira Pero yo es que no puedo salir Que se tira 1, 2 y 3 ¡Poing! No, cuando quieras me ayudas a tirar esto ¿Eh? ¡Corre! ¡Se muestra bien! ¡Ah! ¡Corre! Yo pensaba Yo pensaba ¡Corre! Es que yo pensaba ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre! ¡Que queda un tiro más! ¡Corre! No me lo creo ¡Corre! ¡Corre! No me lo creo Pero ¿Cuánto tiene que pasar? ¿Ves que un perrito? ¡Oh! Nada, muy fácil esto Soy yo cada vez más fácil Es como que tienes que ser muy ingenioso y pensar Porque hay un 7 ahí arriba Vale ¿Qué ha pasado? A ver, venga Corro Y ¡Olé! ¡Olé! ¡Eh! ¡No! ¡No! Que ahí hay un botón El número es el número de botones que tenemos que pulsar ¡Ah! ¡Ahí hay un botón! ¡Oh! Ahí hay otro botón ¡Eh! ¡Has cerrado ahí algo! ¡Has cerrado algo! Yo no he cerrado nada Que sí Que había una puerta ahí Vamos a ver la puerta Venga, venga Ves al otro lado Y verás que se abre la puerta ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ya lo tengo que ir yo ¡No! ¿Qué haces? ¡No me encierres! Bueno A ver, yo he abierto algo Yo he abierto algo Ve al otro lado Ya está Ya puedes venir No, porque baja el botón ¿Qué botón? Pero yo ahí ya he pulsado Y ahora es que he pulsado Ahora te necesito a ti Vale, entonces ahora tengo que ir allí Ah, no, no No te importa ¡Miercoles! Entonces sí que tengo que quedarme aquí Pico Park ¡Eh! 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 ¡Uh! Pero ¿por qué no vienes? ¿Ves? Falta un botón Abre la puerta ¿Qué quieres hacer? ¡Pero falta uno! ¡Eso es lo que querías que confiase! ¡Eh! 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 Tengo que ser para que aparezca la llave este que llegara a hacer ¡Complete! Este ha sido fácil para mí! ¡Ah, mira! ¡Mundo completado! ¡Sí! ¡Ah, el tiempo! ¡Ah, haremos el bloqueado! ¡Ah, era mundo hola Pico Park! ¿Esto qué es? ¡Qué chulo! Mira, que acabamos de pasarnos mundo Pico Park ¡Mira, mira! ¡Mira! Ahora distancia Mira, tenemos una cuerda ¡Mira! ¡Ah! ¡No nos podemos alejar que nos ataca la babosa! Me has matado tú Mira, si te mueres sí que puedo ir más lejos Venga, una, dos y babosa Una, dos y babosa Una, dos y babosa ¡Corre! ¡Venga, ahí! ¡Wow! ¿Qué haces? ¡Que te rescato! Dios ¡No! Creo que solo te iba a saltar uno de los dos ¡Tic, tic, 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 tic! ¿Un poco más? ¡Tic! ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé los caracoles! Venga, me tiro Vale Va, una, dos ¿Qué has hecho? Una, dos y tres ¡Que yo sí te cargale, hombre! ¡Olé! ¡Qué fácil ha sido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Puedes saltar ¡Ah, que solo llega hasta ahí! Pero puedes... Puedes tirarme Tírame hacia la puerta ¡Pero como eres tan vago, rata! ¡Completado! ¡Check! ¡Qué difícil ha sido esto! ¡Uf, este sí! ¡No me toques! ¡Eh, que tenemos vidas! ¡No me toques! Ahora sí que has de mantener la distancia ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ah! Eh, Kobe, distancia de seguridad, por favor Bueno, cuando quieras ¡Cuidado, eh! ¡He dicho cuidado! ¡He dicho cuidado! ¡No! ¡Que no lo puedo controlar! ¡Tres que mantenerte en un botón! ¡No sé mantenerme! Ahora voy a poner la llave Ahora voy a poner la llave ¡Venga, corre! ¡Ah! ¡Ah! Mantén Nos hemos dado un besito al final ¡Oh no! ¡Ha vuelto a la cuerda! ¡Me encanta la cuerda! ¡Tip! ¡Acércate! Creo que lo puedes sumar ¡Ahí está! En verdad este es en el vacío ¡Ya! Legalmente ahora estaría muerta ¡Una, dos y tres! ¿Qué es eso? ¿Eh, eh, eh? ¿Cómo se coge la llave? ¿Que ahí hay algo? Ah, ya sé lo que Ya sé cómo se hace ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Me cuelgo! Ya, se hace así ¡Poing, poing, poing! ¡Ah! ¡Qué listo! ¡Poing, poing, 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 poing! ¡Ah! Mi cabeza era recoger Venga, va Ahora sí Y te arrastro hasta la victoria Y ve Yo sí te arrastro hasta la puerta ¡Adiós! Siguiente nivel ¡Completado! Este ha sido fácil Pero bueno Este me ha gustado ¿Original? ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué haces? Te tocas si quieres ¿Por qué me tocas? Había algo, algo aquí ¡Eh! ¿Por qué es lila? Creo que solo lo puedes empujar tú A ver ¡Ah, sí! Pero no me toques, ¿eh? ¡Ay, que te toco! 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 ¡Uy! ¿Cómo? ¿Me vaciles? ¡Ay! Se pega un guantazo ¡Ay, que te toco! ¡Ay, que te toco! A ver, bocajarro Venga va, vamos a empezar con los tanquesitos Ostras, es el nivel 6 Este sí que hay que disparar Control derecho, control derecho Ahí hay uno, corre ¿Y esto? Pum, 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 pum Ah, tienes que disparar tú a los que son tuyos De tu color Corre, corre, dispara Tenemos que disparar al mismo Ah, no me dispares, rata Aparta Corre, no me dispares No, he muerto Vale, el llave está arriba Vale, ya lo he entendido ¿Ves? Ahora tienes que disparar tú El de abajo, el de abajo El de arriba, el de arriba ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? Menos mal Menos mal, el juego se la sabe de nosotras Súper fácil Completado Saltar no puedo Yo me muevo y tú disparas Esto va a salir fatal Hay una bomba No puedo tocar el agua Vamos Yo solo tengo que darle el espacio No he completado la misión Pero bueno No hay nada Taca, 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 taca ¿Es cosa mía o estamos disparando a la nada? Arriba, 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 arriba Tienes que saltar tú Te espera ¡Eh, que no me dispares! ¡Pero ven! ¡Pero baja! ¡Baja, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¿Por qué me has disparado, rata? Ahora Por favor Me encanta este taxi ¡Qué bien! ¡Completado! ¡Completado! ¡Qué fácil ha sido! ¡Ay, mira! ¡Se ha faltado otra vez! ¡Yote! ¡Mira! No sé si eso es bueno Podemos estar ahí otra vez ¿Por qué no dispara? No sé Entonces la puerta está a punto de llegar He visto un poco atasquiado ¡Oh, mira qué fácil ha sido este! ¡Pan comido por favor! ¡Pico pan comido! ¡Ay, tengo un escudo! ¡Pero no te vayas! ¿Te cabe decirle que te das escudo? ¿Qué tienes que hacer? No molestar ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Por favor, deja de dispararme! ¡Me vas a matar! ¡Pero es que si no tú me matas a mí! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Este va a ser mí! Vamos a ver qué es lo que haces tú ¿Por qué has muerto? ¿Por qué has muerto? Yo no he hecho nada Ahora detrás mía Literal, no hay que hacer nada A ver ¡Aparta! ¡No puedo dispararle! ¡No! ¡Es como no me nací! ¡Yo tengo que parar sus balas, no las tuyas! ¡Uy! ¡Corre, que vienen los misiles! ¡A ver! Está divertido este, ¿no? ¡Venga, va! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Chú, chú, chú! ¡Totototototototototototototototot! Ojo, 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 ojo. ¡Totototototototototot! ¡No! ¡Corren, zapas! ¡Corren! ¡Perer, del patente! ¡Ay, ay! ¡Hasb compotente! Estamos a punto de pasarnoslo. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Totototot! ¡No! ¡Aprende está! ¡No! Hay muchas balas. No sé dónde disparar. ¡No, no te mueras, por favor! ¡Esta es una bala! ¡Corre! ¡No! ¡Pero dale la bala! ¡La bala! ¡Le estoy dando! ¡No, no le estás dando! ¡No! ¡Te sé que se va a llevar una bala! ¡Que está una bala! ¿Por qué, Karen, la música está más intenso, joder? ¡Corre, corre! ¡Que solo es una bala! ¡Está una bala solo! ¿Y la llave? Este no me gusta. ¡Uy! ¿Dónde voy? Sería duro que me muriese ahora en el último momento, eh? ¡Uff! Estaría feo. ¡Ojo! No hemos pasado los tanquesitos. ¿Qué hay que hacer aquí? No sé. ¡Ay! Ah, tienes que cogerlo cuando lo tire. Hay que hacer 12. ¿Avísame a quién más a disparar? A este. No... A este. Ha desaparecido. Ahí se... ¡Corre! ¡A este! ¡Pum! ¡A este! ¡Este! ¡Pum! ¡Este! ¡Este! ¡Pum! ¡Uy! ¡Este! ¡Este! ¡Pum! ¡No! ¡Este! 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 Pues vieja qui... ¡Ah! ¡Corre... ... ¡Ah! ¡Nooo! ¿Qué ha pasado? ¡Tiempo! ¿Cuántas faltaban? Ya estaban, ya salió la llave ¿Entonces? Ah, vale, que claro Había que coger la llave Hay que dejarlo dentro del tiempo ¡Corre! ¡Uah! ¡Pero avísame, rata! ¡No dispares! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero rata, avísame! ¡Pero cómo voy a llegar yo a las manzanas estas! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Esa no llega! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Pero qué te piensas? ¡Es que yo aquí vuelo o algo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Por favor! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ay, no puedo hacer! ¿Cuántas me quedan? ¡Una, una, una, una! ¡Vale, vale! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! Pero cuando has que venir Era la señora frutera ¿Cuántas manzanas tenía? Doce Como perdamos por tu culpa, verás Y yo, como perdamos por tu culpa, verás ¿Ya está? ¡Ah, tenemos que recargar Y luego tirar siete ahí dentro! ¡Madre mía! Esto es un poco difícil, ¿no? ¡Uy! ¡Ojo! Ahora tengo demasiadas pelotas Y yo solo tengo una ¡Eeeeh! ¿Cómo te digo? Que yo Yo no he marcado ni una Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo disparo? ¡Uy! ¡Hola! No te preocupes Las marco yo todas ¡Uy! Increíble Lo estoy haciendo todo yo ¡No, no! ¡Lo vamos a pasar! ¡No puede ser! ver aquí es tu culpa xd si se nos viese bien todo pues ya no sería divertido toma pum, uno uno toma pum, uno dos esta no va a ser ¿Le has metido dos ya? ¡Tres! ¡Venga corre! ¡No! Los cañones en la cabeza, no le vamos a pasar. Ocho detrás, ¿o no? Otra vez, pero esto lo tengo que coger, creo que eso no lo puedo coger. Ah, son las manzanas, pero se transforman en bombas. ¡Ay, no lo he cogido! Por favor, no, me lías. Quedan siete. Cinco. Se ha cambiado justo al final. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Menuda movidita de caderitas he tenido! ¡No, no, lo vamos a pasar! ¡Corre, dispara! ¡Ah! ¡Eso no la quiero! ¡No! ¡Ah, no! ¡Esto es más fácil que el otro! Pues no lo parece. Ahora mira. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No llego! ¡Cuatro! ¡Eso no llego! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Eso no llego! ¡Siete! ¡Uy! ¡Cuatro! ¡Eso no llego! ¡Rata! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mierda! ¡No llego! ¡No llego! ¡Me joder! ¡No llego! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso no lo quiero! ¡Uno! ¡Pum! ¿Qué ha sido eso? ¡No lo he podido coger! ¡La señora frutera otra vez! ¡No me creo que vayas volver! ¡Como perdamos esta, verás! ¡Como perdamos esto, verás! ¡Completado! A ver, ¿qué será? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Con bombas, no! ¡Este mismo nivel con bombas, no! ¡Uy! ¡Lo que me faltaba! Era esto ¡Uno! ¡Toma! ¡Au! ¿Qué pasa si coge una bomba? ¡Eh! ¡Coge una bomba y me ha explotado! ¡Oh! 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 ¡Es muy bueno ahora, eh! Mejor. A ver si Carly le hace el equipo. Por favor. ¡Olé! ¡Olé! ¡No puede ser! ¡Te odio! ¡Te odio a muerte! ¡No puede ser lo que ha pasado! ¡Te odio a muerte! ¡No puede ser lo que acabo de ver! ¿Has visto lo que acaba de pasar? Uy, no tengo pelotas. Va que sólo quedan tres. Pero es que no tengo pelotas! ¡Ojo! Uy, casi. ¡No tengo pelotas! Uno Ay, me ha disparado No me lo creo Corre, abre, abre A la primera, tío Ha sido la primera, ¿no? Sí Completado Nada, desde aquí, mandarle un saludo a SoWhat No sé si lo estamos pronunciando bien Hola Pero te enviamos un saludo